Una vez mi mamá me dice, Farne, así me dice, acompáñame, vamos al teatro. ¡Ay mamá, cómo al teatro! Yo tenía como, no sé, 14, 15 años. ¡Cómo al teatro! Sí, vamos al teatro. ¡Ay, voy yo furioso! ¡Vamos al teatro! Y fuimos al teatro y empezó la función y era una cosa maravillosa. Era María Teresa Montoya, era una actriz sensacional y me quedé maravillado. Estudié teatro en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes. Comencé a estudiar baile porque allí en Bellas Artes, como eran pasillos que estaban alrededor de la sala, había unas puertas para comunicar a la sala. Y un amigo y yo nos colábamos de repente esas puertas a la sala. Y un día nos colamos y vi un espectáculo maravilloso de danza moderna. José Limón, un bailarín mexicano, y bailaba maravilloso. Y entonces yo dije, ¿cómo puede alguien expresar tantas cosas sin hablar? Yo quiero, yo quiero. Después de un tiempo tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Digo bailando o hago teatro? Y seguí bailando. Después de algún tiempo quise volver al teatro. Últimamente saqué otro premio por dos obras. Una que se llamaba, una Hamlet. Yo hacía el Polonium Hamlet. Me saqué un premio de Burrola. Y al mismo tiempo me dieron el premio por otra obra que hacía ahí en el Teatro del Bosque. Que se llamaba A Buen Fin. Que era una obra, una adaptación de Héctor Mendoza sobre una obra de Shakespeare. Bueno, con Burrola trabajé dos o tres veces, sí. Analizaba las obras y encontraba cosas increíbles que estaban allí en la obra, pero que no eran así frecuentes que los directores se encontraran. Con Jodorowsky también trabajé. Y él trajo el Teatro del Absurdo a México. Y fue un escándalo cuando empezó, porque era otra cosa. Teatro, otra cosa. Y la primera obra en la que yo trabajé con él se llamaba La Sonata de los Espectros. Me gusta mucho salir en el metro, en camión, porque me gusta ver cómo se visten, cómo hablan, cómo se mueven. Hay que oír a la gente, porque uno está representando a la gente, ¿no? A la gente. Y entonces de repente me reconocen. Y me dicen, pero ¿cómo? ¿Usted es un actor aquí? Y les digo, pues sí, es que yo soy actor, por eso quiero ver, quiero sentirme, soy parte de ustedes. Una vez fuimos de gira a Cuba. Entonces me compré una cámara y comencé a tomar fotos. Sobre todo me gusta tomar fotos de caras. Yo descubrí que soy más feliz ahora que soy grande que cuando era joven. Cuando era joven tenía tantos problemas, tantas inquietudes, tantas inseguridades. Crecer, hacerse grande, saber más cosas, entender más cosas, conocer más gente. Es maravilloso. Adiós.